O sea, tal vez no ser una película que la gente la iría a ver y saque lo que saque Marvel lo va a ver Y más si es un meme, yo te digo, los memes dominan el mundo, también la irían a ver ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a Waffle News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias de todo el planeta Tierra Hoy, hoy es un buen día Waffle, hoy es de esos días donde hay un montón de noticias buenas Así que por favor regálate este video, ponte cómodo y velo porque neta todas las noticias te van a interesar Están muy buenas, hoy es un muy buen día de noticias, así que hay que empezar Empezando con que, bueno, ayer fue el día del padre, creo que todo el mundo lo supo, esa no es la noticia Pero justo ayer el Chicharito Hernández, un jugador de fútbol de aquí de México que también ha jugado en Europa y es muy famoso Tuvo su hijo, pero la noticia aquí, bueno, hay cosas, hay varias cosas a destacar La primera es que la gente está criticando la foto porque dicen que no es real que nació ayer Porque bueno, se ve bastante fresca tanto la mamá como él, como... Bueno, de hecho, él se ve un poco acabado, pero el hijo y ella se ven bastante frescos Eso no me importa, ok A mí lo que me importa aquí es que, qué jodido es nacer en el día del padre Porque ahora cada vez que él tenga su cumpleaños le van a estar festejando a su papá que es famoso Hasta que él consiga fama, o si nunca consigue fama siempre va a ser como que Ah, sí es tu cumpleaños, bueno, pero cómo está tu papá, cómo va con el fútbol Imagínate, pobre niño O sea, si yo hubiera sido ella, yo me hubiera aguantado un día más para que naciera el día siguiente, neta Cuando sea el papá, cuando este hijo tenga su propio hijo, no le van a festejar su cumpleaños y el día del padre Es como nacer en el día de Navidad, te van a dar regalos solamente uno al año O sea, no te van a dar regalos en el día del padre y en tu cumpleaños Neta, qué jodido Planeen bien cuándo va a nacer su hijo para que le caigan un día donde le caigan más regalos, ok Es como, no sé, a mí personalmente me ha jodido eso la vida, la infancia Yo nací el 17 de enero y siempre toda la vida fue como que, ah no, esto te lo vamos a dar de Navidad Y también de cumpleaños porque ves que ya es en un mes No, ni madres, deberían ahorrar bien y denle bien regalos a sus hijos dos días al año Bueno, por cada día festivo Pero bueno, niño, todavía no entiendes de lo que estoy hablando Pero algún día vas a saber a lo que te vas a enfrentar en la vida Luego, hubo un apagón vasivo en Argentina y Uruguay La gente de Venezuela en este momento está diciendo, ah, a ver qué se siente Es la primera vez que te pasa, pues a nosotros nos pasa cada rato Y no se acercaron mucho de onda, lo bueno es que fue al principio antes de que abrían las tiendas y así Peor hubiera sido que fuera un poquito más en la mañana Yo creo que la peor era para que sea como a las 12 del día Porque es cuando más comercios están operando y así Hubiera sido mejor que hubiera sido más en la noche Pero bueno, entonces no se, no afectó tanto El problema con este tipo de cosas, cuando se va la luz Lo principal es que casi todas las cosas que necesitan refrigeración se joden O sea, cuando se va la luz durante varios días es lo que más empieza a afectar Todos los supermercados, toda la comida que se puede joder es de las principales cosas Además de transportes públicos que también necesitan de luz para poder operar Entonces bueno, al final de cuentas no pasó nada y ahorita están bien Creo que el 98% de las instalaciones eléctricas ya funcionan actualmente Y bueno, el otro 2% pues ya va a pasar poquito para que ya funcione Luego, hay algo interesante aquí que yo no sabía Y es que bueno, ves que ahorita Keanu Reeves es como de las personas más queridas en internet Y de las personas más, que más se está hablando Memes y ese tipo de cosas Pues hoy cumplió 20 años de que Matrix salió Y es, bueno, dicho por él mismo Que es la película donde más le ha gustado trabajar Porque bueno, en ese entonces innovó muchísimo en la cinematografía Lo que hicieron, bueno, una de las escenas más icónicas Y te explico por qué es tan icónica Es esta donde Neo, bueno, que es el Keanu Reeves Se echa para atrás y esquiva balas Lo interesante de esa es que en ese entonces no existía el 3D O sea, no existían representaciones en 3D hiperrealistas como lo hay hoy en día Entonces cuando él está haciendo esto y la cámara se empieza a mover alrededor de él Hoy en día se haría esa escena, pues nada Reconstruyes a esta persona en 3D Lo haces y con una cámara virtual mueves la cámara y no pasa nada Es como por ejemplo en Avengers cuando le va a dar un golpe y se pone en cámara lenta y gira la cámara En ese entonces no se podía O sea, entonces ¿cómo hicieron eso? Bueno, pusieron creo que 27 o 30 y tantas cámaras alrededor Para que en el momento en el que Keanu Reeves se agachara Todas tomaran una foto en una secuencia Y luego unieron estas fotos como si fuera un video Entonces realmente todo fue como que muchísimas cámaras tomando una foto en un momento para poderlo mover Entonces neta, estuvo impresionante que hayan hecho eso Y fue una de las innovaciones más cabrones que hicieron Entonces bueno, la noticia es que al principio el tema Bueno, el papel principal era para Will Smith El cual no creo que lo haya interpretado mal Porque él salió en Yo Robot y en ese entonces la neta es que Will Smith era un actorazo Ahorita lo sigue siendo pero ya como que igual un poquito más comercial O sea, como que ya los caminos se dividieron Ahorita le está haciendo la DIM Mientras Keanu Reeves está haciendo John Wick Como que ya obviamente se separaron sus caminos Pero en ese entonces la verdad es que cualquiera de los dos les hubiera quedado muy bien el papel Y no hubiera sido mal Nio Will Smith Imagínate esa escena pero ahora con Will Smith hubiera estado bastante chistoso Pero bueno, aquí viene la siguiente noticia que neta es muy buena Y es yo creo que una de las que personas que estén viendo este video más le va a interesar Bueno, por lo menos en Latinoamérica o personas que estén viendo este video Y esto es porque Drake y George es una de las series más queridas en Latinoamérica Porque como que se convirtió en un meme Yo ya les he explicado esto Cuando alguien se convierte en un meme la gente lo ama Por ejemplo, Keanu Reeves ahorita Se está convirtiendo en un meme por como Ah, que maltratan a perritos O cuando le dijo lo de breathtaking El hecho de volverte en un meme te hace que te vuelvas más popular y la gente te quiera Bueno, pues Drake y George tienen un montón de memes Uno de ellos es lo de Oye, tranquilo viejo O esa cosa Bueno, sí, ¿no? Oye, tranquilo viejo Oye, tranquilo viejo Bueno, pues Drake y George ya habían publicado antes Que estaban yendo a Nickelodeon con una propuesta Y si les había visto entrar a los estudios de Nickelodeon juntos Entonces la gente como que empezó a teorizar que Bueno, pues que tal vez iba a ser un capítulo extra O tal vez iba a regresar la serie, etc Y apenas, bueno, de por sí se sabe que estuvieron peleados Eso también hizo que muchísima gente se lo volviera más meme Porque como que son Drake y George eran inseparables Y que en la vida real estuvieran peleados Yo creo que eso juntó más popularidad Cuando se reconciliaron fue más popularidad todavía Y apenas que se empezaron a juntar en Nickelodeon Puso más popularidad Y apenas en el Instagram oficial de Drake Bell Que es el, bueno, Drake y George Realmente se llaman Drake y George en la vida real Eso está chistoso Es Drake Bell y Josh Peck Pero bueno, ellos se llaman Drake y George Parker, ¿no? En la serie Pero bueno, el caso es que en el Instagram oficial de Drake Publicó una historia donde dice Drake y George 2019 Y pues nada, es una foto de ellos dos juntos Con ropa como modificada Pero bueno, eso no importa El caso es que es Drake y George 2019 Entonces ya hay muchas teorías de que van a regresar Y eso está bastante cool Luego, esta, no sé, está acabado Apenas en News descubrí la noticia de que Bueno, creo que medio lo mencioné Pero no lo toqué mucho a fondo Porque no tenía importancia Pero ahorita sí lo tiene Resulta que Yu ya acaba de terminar su relación con su novio Públicamente Ya habían terminado su relación hace como un mes Pero ya lo hicieron público Y este... La verdad es que su novio no lo ubico Ya se me olvidó el nombre Pero bueno, acuérdense que no me acuerdo de los nombres de las famosas Como lo que me pasó con Ari Gameplays Entonces nada, se va a casar Se va a casar con... Con su novio Pero bueno, el punto es que Babo, que es el de Cártel de Santa Puro cárter de Santa Puro cárter... Puro cárter... Puta madre Puro cárter de Santa Puta madre Puedo decir Puro cárter de... Puro cárter de Santa la verga Bueno, ya saben quién es Este... Babo Babo le... Este... Fiesta al 100 Algo bien pal DJ Ya saben No, esa canción La de Éxtasis Y un montón de canciones de... De Babo El que tiene el brazo todo tatuado ¿Saben quién es Babo? ¿Qué? No sé por qué lo estoy explicando tanto Si todo el mundo sabe quién es Babo Yo creo que es hasta más famoso que Yuya Pero el caso es que El Babo le está comentando a Yuya Ahorita que terminó su relación Le está comentando por Instagram Está muy cagado Porque no me imagino para nada A Yuya saliendo con una persona como Babo Pero a la vez sí me lo imagino O sea Es como de esas noticias que no te sorprendería Pero que a la vez te sacaría mucho de pedo Por ejemplo Publicó una foto donde dice Este... Pero una selfie de pronto tampoco está tan mal Eh... ¿Cómo va su día? Y el Babo de cartel le comenta Hoy amanecí más contento que otros días A lo cual podrás decir Bueno no pasa nada Solamente es un comentario De que está contento y ya Seguramente muchos famosos le comentan Pero déjame darte el contexto Resulta que desde hace meses Ya hay como que... Como que es un meme Que el Babo le echa el perro a Yuya Porque hubo un tweet que publicó Hace ya bastante Porque en el 2015 publicó Me pone mal la gente que hace las cosas De la manera más lenta posible Y Babo le contestó Así hablo Y bueno En emoji Y puso nada más como que Ah gola así Como que una carita feliz Como que dándole al avión Y puso Te quiero invitar al cine Pero aparte Te quiero invitar al cine O sea nada más la T Y a partir de ahí Obviamente se hizo un meme De que Babo quiere estar con Yuya De hecho puso este... Adrián Polanco Puso No seas mamón Acepta la ida al cine Y puso No le hables así perro Entonces está muy cagado De hecho hay una... Hay otro meme que dice De hecho ahí dicen que bueno Si tuvieran un hijo diría Eh... Hola guapuritos Bienvenidos a mi canal Pinches perros Les mando puras letritas de amor Y puro pinche cartel de santa La verga compa La hija de Yuya Y el Vago Bueno entonces te digo Como que ya existen ese tipo de memes Desde hace... Desde hace tiempo Pero ahorita como acaba de cortar Por eso le puso lo de... El comentario de Oye manesí más contento Que otros días Como que diciendo Ya ahora si voy a tener Mi oportunidad Entonces no sé Está muy cagado Igual también hay memes De que bueno Te invito al cine Y Yuya lo dejó en visto Pero bueno El caso es que está chistoso Y neta Estaría muy chistoso verlos Neta ya Estaría muy cagado No estaría chistoso Estaría cagado Ok si ya lo dije Ahora Eh... El presidente Nayib Bukele No sé si ya lo dije bien Perdón ya Si lo pronuncio mal Perdóneme Si Se está volviendo muy popular Porque está haciendo cosas en Twitter Y está haciendo trending en Twitter Un montón de veces Y apenas Este le... Bueno Para los que no lo sepan Es el presidente de El Salvador Y está haciendo decretos por Twitter Y le está haciendo muy chistoso Así en hiper resumen Entró al poder después de 30 años Del otro partido Y a través de Twitter Está corriendo a las personas del... Bueno Del gobierno anterior Que ya sabes Típico de que el presidente Pero mete a sus sobrinos A un cargo de gobierno muy importante O al cuñado Y ese tipo de cosas Entonces empezó a sacar A todos los familiares Del gobierno anterior Y lo está haciendo a través de Twitter Entonces hizo muy famoso Pero también empezó a interactuar Con algunos youtubers Entre ellos Weferenews Que de hecho nos publicó en un tweet Y también a Jacobo Wong A Auronplay Perchita y un montón de youtubers El caso es que Perchita había dicho Que iba a ir a El Salvador Nada más porque Si le contestaban un tweet Nayib le contestó el tweet Entonces Perchita publicó Sigue sin llegarme los billetes Para visitar El Salvador Me estoy poniendo nervioso A lo cual él le contestó Se le ordena comprarlos Usted mismo Con su salario de youtuber Y entonces en ese momento Auronplay Que es amigo de Perchita Y que bueno Se tiene en pique O sea pique de amigos Puso así se habla Mano dura Entonces Esto neta no me lo esperaba Pero estuvo muy cagado Porque puso Por decreto presidencial Nombró a Auronplay Como ministro de Youtube Pero algo interesante de esto Es que Fernanfloo El salvadoreño Como ustedes saben Y es de los youtubers Pues más grandes Ahorita su canal está inactivo Pero es de los canales Más grandes del mundo Y es salvadoreño Auronplay contestó Gracias presidente Defender el cargo Con honor Y con abduzcan Y en ese momento Fernanfloo puso Cualquier cosa Estamos a la hora de ministro O sea haciendo referencia A que Auronplay Ya es el ministro Pero Auronplay La neta Y se vio bien Como que Por respeto a él Sabiendo que Pues es Bueno En su momento Fue más grande youtuber Con más audiencia Y todo Y que es salvadoreño Entonces puso En realidad este puesto Te pertenece a ti Si lo quieres Dímelo Y dimito Alegando que soy demasiado sexy Para seguir adelante Con el cargo Pues la neta Fue un buen detalle Por su parte Y a lo cual Fernanfloo contestó No señor Play El puesto es todo suyo Y si no está de acuerdo Con la decisión De Nayib Bukele Nos liemos a puñetazos Hasta la muerte Entonces está muy cagado Y apenas otra vez Comentó Nayib Con respecto a esto Bueno Retituó con un comentario Que dice Si le ordena a Fernanfloo Seguir siendo así de leal Y defender mis derechos Con su vida Neta No sé Está muy cagado Que estoy hablando En este momento De una conversación Entre un presidente De una nación Y youtubers O sea no sé A mí personalmente Se me hizo muy cagado Luego algo que estuvo Muy chistoso Es que O sea no tiene mucha relevancia Simplemente está cagado Y es que en una conferencia En Pakistán Las personas que estaban Transmitiendo oficialmente La conferencia Se les fue Por Facebook Accidentalmente Ponerle el filtro Del gatito Entonces se ven A todas Se ven a todas Las personas Que están hablando ahí Quién sabe de qué están hablando Seguramente de problemas Pakistanís Quién sabe qué problemas Tendrán ahí Pero están hablando ahí Los ministros Realmente personas Del gobierno Y personas que están ahí En una asamblea Oficial Y en el stream oficial En la página de Facebook Están ahí con el filtro Del gatito Obviamente tomaron El stream En el momento Que se dieron cuenta De eso Pero sí dio tiempo De que muchísimas personas Tomaran screenshots Y neta Qué risa O sea mucha gente Como que creía Que era Pues igual lo estaban Viendo mal O alguna cosa así Y ya por último La última noticia Que aquí Nos va a doler En el corazón Si es que no es Lo que creemos que es Pero resulta que Marvel En su cuenta oficial De Instagram Subieron un Un cuatro Hechos de telarañas Pero es que aquí Hay dos teorías Y hay una que Emocionó mucho a la gente Y otra que no O sea está padre Pero la gente Nos da un poco de igual Pero es la más probable Y yo creo que Las personas de Marvel No se dieron cuenta De que iban a ilusionar Tanto a la gente Seguramente alguna vez Ha pasado esto Que le tratas de dar Una sorpresa a alguien Y lo ilusionas de más Y dices Fuck No era lo que esperaba A mí me acaba de pasar Que por ejemplo Iba a ver un amigo Y justamente Era su cumpleaños Y le dije Este Oye te tengo una sorpresa Y me dijo A ver Creyendo que le había comprado algo Y mi sorpresa era que lo iba a ir a visitar Entonces Ese tipo de cosas Donde tú dices Ah este La sorpresa Pero a la mera Ahora lo ilusionaste de más Entonces Al publicar este 4 Obviamente la gente Se empezó a hacer ideas De que va a salir La cuarta película De Tobey Maguire Que es Bueno Es el Spiderman Bueno de los Spiderman Más queridos por la comunidad Porque sus películas La verdad es que no fueron muy buenas Pero Bueno La 3 Las primeras 2 fueron buenas Pero la 3 como que no fue muy buena Fue muy criticada En su momento Pero después se convirtió en un meme Entonces la gente Lo empezó a querer más Entonces obviamente Al publicar un 4 Con las telerañas La gente dice Pues Tobey Maguire regresa Es la cuarta Ahora Hecha por Marvel y por Disney Bien como las últimas películas Que han salido Como las de Endgame y así Pero Se cree que no Se cree que más bien Es la introducción A los 4 fantásticos Porque Bueno Hay portales y mamadas Así Después de lo de Thanos Creo que Bueno le van a dar una explicación Ahí loca Pero el caso es que tal vez Tiene que ver con que Spiderman se va A introducir Con los 4 fantásticos Que son los siguientes personajes Que quieren incluir En el mundo cinematográfico De Marvel Entonces Pues Ni pedos Es lo que la gente más Pues cree más real Más viable Pero Tal vez está bien también Que Marvel se dé cuenta De que la gente igual Y quiere ver una película De Tobey Maguire Igual y lo meten Nada más como un guiño Estaría padre eso también Tal vez no sea una película Que la gente la iría a ver Y saque lo que saque Marvel lo va a ver Y más si es un meme Yo te digo Los memes dominan el mundo También la irían a ver Pero Pues aunque sea un guiño Que estaría padre Que saliera un ratito O que salga En una película O tal es la siguiente película De Spider-Man Se trata de que Vienen muchos seres De otras dimensiones Entre ellos Viene Tobey Maguire Y los 4 fantásticos La verdad es que no se sabe Pero bueno Esas son las noticias de hoy Espero que te hayan gustado Lávate la cara Con agüita y con jabón Como lo hace Pimpón Todos los días Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias!